Enredo, como encendía, la vi bebiendo, linda y fatal, bebía, y en el fragor del chapán, lo que reías, por no llorar. Venga, me dio encontrarte, vas a mirarte, lloro y brillar. Tu sol, con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que no importa que se rían, que no llame en lo mareado. Cada cual tiene sus penas, y nosotros la tenemos. Esta noche, beberemos, porque ya no volveremos, a vernos más. Hoy, vas a entrar en mi pasado, del pasado de mi vida. Tres cosas, llevo a la humanidad, amor, besado, dolor. Hoy, vas a entrar en mi pasado, nuevas sendas con marea. Enredo, que grande, ha sido nuestro amor, sin embargo, mira lo que quedó. ¡Vamos! 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 Gracias.